El autor llora, dice, ¿por qué me están pirateando? ¿Están en contra de mí y mis intereses? Sin embargo, de eso también el estudiante o el investigador dice, entonces, yo, son los precios prohibitivos, por lo tanto, para sacar, digamos, un dato X, entonces necesita consultar ese libro, la fuente, ¿no? El autor, etcétera, etcétera.